Y sean bienvenidos mis aficionados laguneros aquí en un video más en tu canal de noticias. Jugador de Pumas, he suspendido todo el torneo por lesionar a Osman Ruiz de Santos Laguna en la Sub-20. El pasado jueves 4 de marzo, los Pumas Sub-20 recibieron el conjunto de Santos Laguna en las instalaciones de la cantera por juego de la jornada 9 del Guardianes 2021. En dicho encuentro, el joven y lagunero Osman Ruiz sufrió una fractura por una fuerte entrada de Oliver Pérez. Tras el incidente, la escuadra de Torrión solicitó una investigación para que se tomara una resolución. A dos semanas de la desafortunada jugada, los dirigentes tomaron la decisión de suspender el elemento felino. Se sanciona a Oliver Enrique Pérez Zamora del Club Universidad Nacional Sub-20 con una suspensión a partir del 17 de marzo hasta la finalización del presente torneo Guardianes 2021. Incluida su fase final de alegría y de toda competencia oficial regida por la FMF. Esto por haber ocasionado una lesión grave al jugador Osvaldo Ruiz Chárez, infringiendo el artículo 23 del reglamento de sanciones de la FMF. No batada, imprudencia, mala leche, lo que sea, ese tipo de barridas haciendo pinzas debería ser prohibidas o sancionadas con un castigo muy fuerte. Luego de la entrada, el futbolista de Santos Laguna fue trasladado al hospital y actualmente se encuentra en el proceso de recuperación. Debido a la gravedad de la lesión, es probable que el juvenil de la escuadra lagunera se pierda de lo que le resta del presente certamen. Los Pumas marchan en la posición 10 de la tabla general con 15 puntos, producto de 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Si te gustó el video dale like y comenta ahí abajo y no olvides suscribirte y activar esa campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.